Hola, muy buenas a todos, soy Raúl de Magia Samael, bienvenidos todos a mi canal y hoy un nuevo juego de, por cortesía, de Magic Trick, otro de los juegos de la sección de Magic Trick que sabéis que tengo, y en esta ocasión se llama el juego del soplón ¿Por qué? Por este. Vamos a decir al espectador que donde quiera introduzca esta carta que es el soplón, el Joker soplón. Imaginaos que la mete, yo que sé, por ahí mismo, ¿no? Entre esas dos, por ejemplo. Le pedimos al espectador que elige izquierda o derecha, ¿no? A mi izquierda y mi derecha, la carta que él quiera, muy libremente. Imaginaos que en este caso elige la que está encima del Joker, que es mi derecha Esa es la carta que va a elegir el espectador. Da exactamente igual. Elige él, introduce él. Esto es totalmente libre. El mago lo único que va a hacer es extender y ver qué le dice el Joker soplón de, obviamente, la carta elegida. Vamos a ver. Nos la acercamos al oído y nos dice en un primer lugar que es una carta roja. A ver, a ver. Una carta roja, sí. Además de una carta roja, es una carta, porque rojas hay corazones y hay diamantes. Pero es una carta de pico, o sea, que tiene que ser diamantes. Y además, nos tiene que decir el número, a ver. Nos dice que es un número, no el más alto, pero está de los altos. Nos dice que es un, a ver, un 8, no, no, un 9. Un 9. El 9 de diamantes. Y el espectador erige el 9 de diamantes. Claro, esto puede parecer que no es muy así, a simple vista, pero os prometo que los espectadores pueden mirar las cartas y no están marcadas. Además, una cosa que no hemos hecho al principio. Hay que mezclar. Y sin ver cómo ha quedado la mezcla, si quiere el espectador puede cortar y completarla. ¿Por qué no? Y ahora, que vuelva el espectador a introducir la carta, soplona por donde quiera. Por donde él quiera. Imaginemos que la introduzca yo, que sé, por aquí. ¿Vale? Y le pedimos que elija, izquierda o derecha, la que quiera. Imaginaos que ahora, en vez de elegir la de arriba, elige la de abajo, la de mi izquierda. La ponemos ahí. Bueno, ahí está. Carta elegida. El mago solo tiene que sacar al soplón, que fijaos que podía haber puesto la carta por donde quisiera, ¿no? Saca al soplón, se lo lleva al oído para que le diga qué carta es. Vale. En este caso, dice que la carta es de... A ver, ¿negra? Sí, es negra. Y además, tiene una serie de picos, con lo cual es de picas. A ver, falta saber cuál es la carta de picas. A ver. ¿Sí? No es muy alta. Sí, 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 es alta. No de las más altas, pero es alta. Con lo cual, es un 5, un 6, un 7. Dice que es un 7. El 7 de picas. Y el 7 de picas aparece. Como veis. Juego muy, muy bonito. Espectacular. El Joker soplón. Se puede hacer tantas veces se quiera. Se puede mezclar. El espectador también puede mezclar. Y este es el juego. Espero que os haya gustado. Que lo disfrutéis. Que lo adquiráis. Os saldrán los enlaces de los vídeos a Sergio. Porque se puede hacer esta manera. Lo he realizado yo. Es la manera en la que lo sirve Magic Tree. Que es ligeramente distinta a otra forma que se puede realizar. Ya os lo explica Sergio en sus vídeos. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.